Estoy tan enamorada Había amado igual de no haberte conocido a ti Mi amado, my holy Como tú, no hay otro igual Tú lo llenas todo, todo en mí Acabias con la tempestad Y se apaciguan las ondas en mí Tú, tú estás en cada palpita Tú, tú estás en cada palpita He decidido que tú Seas mi despertar He decidido que tú Seas mi despertar Donde quiera que tú estés, te buscaré Donde quiera que tú estés, te encontraré Tú me guías al camino que he tomado Subiré montañas y al final yo cruzaré Donde quiera que tú estés, te buscaré Donde quiera que tú estés, te encontraré Tú me guías al camino que he tomado Subiré montañas y al final yo cruzaré Yo cruzaré Yo cruzaré Yo cruzaré Yo cruzaré Tú, tú estás en cada palpita He decidido que tú He decidido que tú Seas mi despertar Yo cruzaré Donde quiera que tú estés, te buscaré Donde quiera que tú estés, te encontraré Tú me guías al camino que he tomado Subiré montañas y al final yo cruzaré Donde quiera que tú estés, te buscaré Donde quiera que tú estés, te encontraré Tú me guías al camino que he tomado Subiré montañas y al final yo cruzaré Donde quiera que tú estés, te buscaré Donde quiera que tú estés, te encontraré Tú me guías al camino que he tomado Subiré montañas y al final yo cruzaré Donde quiera que tú estés, te buscaré Donde quiera que tú estés, te encontraré Donde quiera que tú estés, te encontraré Tú me guías al camino que he tomado Subiré montañas y al final yo cruzaré Yo cruzaré Yo cruzaré Co-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-